Vamos a hablar de Los Simpsons y su capítulo de Death Note. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Yo no. Todavía no ha salido, ¿verdad? No, yo he visto lo que hay de momento, como un pequeño tráiler que hay. Es lo mítico de las casas del terror de Halloween de Los Simpsons. ¿Que queréis ver el tráiler? Sí. Que siempre son tres historias y esta será una historia de ese capítulo. Sí, está bastante guapo porque se ve fresco, la verdad. Como que durará siete minutos en total. Para que lo veáis. Proceda a tener reacción. A ver, yo creo que está bastante guapo el detallito. Y les va a funcionar. Les va a funcionar porque va a hacer que mucha gente vaya a ver ese capítulo. Es que es precioso, tío. Ojalá hicieran más cositas de estas, tío. Sí, la verdad que sí. Mola mucho la adaptación, tío. Eso, hostia, mire esa imagen. Ese es Bart. Qué guapo. Qué guapo. Qué, 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 qué. ¿Qué dicen de aquí? No han utilizado a Bart para ser Ryuk aquí. Sí, 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 sí. Ah, vale. Pensaba que le decías porque estábamos en otra imagen. Ah, vale, me he rayado. ¿Cómo, cómo, cómo? No, porque estábamos en la imagen de al lado y nada, nada. No han hecho que Bart sea el Ryuk de esta historia. No, creo que es Krusty. Sí, es Krusty Mira el pelo Krusty, ¿no? Sí, tiene pinta de ser Krusty Yo creo que es Bart Pero el pelo, tío Yo también pensaba que era Bart en una primera instancia A lo mejor es Bart, que no se ha visto Bart A lo mejor es Bart Puede ser, pero no sé Yo creo que es Bart Sí, porque no está con la familia Así que Pero mola bastante Este tipo de detallitos molan mucho Y dice mucho de lo que está llegando O sea, de lo que está llegando el anime Y lo mainstream que se está haciendo cada vez más Que ya no nos pegan en la calle Como antes No, 10 años después Hacer la referencia a Death Note Igual tendrían que hacer una de Chainsaw Man ahora Un poquito happens, pero bueno Por lo menos lo han hecho Ten cuidado, Darkly, que esto es últimamente muy Nostradamus Que a lo mejor sucedió el año que viene El intento número 50.000 De los Simpsons por intentar mantenerse relevantes Como meter a famosos En todos los episodios y tal Pero bueno Pero les ha servido, mira Estamos hablando aquí de ellos Sí, sí, sí Finalmente Porque somos un podcast otaku, cabrón Somos un podcast otaku Que hablamos de tres temas anime Somos un podcast otaku Entre comillas Hablamos de tres temas anime Y los otros trece No son de anime Dame la que me crece No, hombre, no Vamos No, hombre, sí No, hombre, sí No, hombre, sí